aporta una prueba videográfica del lance del juego, así como un parte médico que recoge el alcance de las lesiones sufridas. Por supuesto que la federación le contesta, bueno, sin hacerle caso a lo que denuncian, debemos entender que en esta oportunidad el director de la contienda apareció que el jugador del equipo contrario, aunque no tuvieron el propósito de herir, sí que incurrió en un dolor eventual que en esta ocasión concurrió como consecuencia del juego peligroso practicado por el jugador denunciado. Por lo anteriormente despuerto, el comité de competición acuerda sancionar con amonestación al jugador Enrique, con lo cual simplemente sigue la amonestación, no ha properado la denuncia del Ceuta, pero Ángel, usted que lleva ya muchísimos, muchísimos años en esto, esa caballerosidad, eso que se hablaba antes de las buenas maneras de lo entre los equipos, se está perdiendo a paso gigantado. Sí, se pide totalmente, porque además hay un juez ahí, que el juez es como tiene que ser, lo tenía que haber echado, o haber sacado roja fuera. No sé lo que ahora orará en el acta de que ha dicho el árbitro, pero si esa lesión... Que si hubo un golpe con el balón de juego... Siguió jugando, porque se desvistió entonces allí el espectáculo de ponerse la ropa... Ese va y gorri que se cambió porque al tener la ropa mancha de sangre... Sí, todo lo que me pareció muy bien, pero siguió jugando, luego entonces la lesión grave no existe. Claro, claro, tiene razón. El entrenador de ellos, el árbitro, le había dicho, no, usted va a tener caseta y no sabe usted más porque no puede. Y entonces sí hubiera echado a Enrique, pero tampoco eso es... Es un berrenchín. La verdad, incongruente un poco, esos lances del juego, un poco exagerados. Yo creo que también hay que mirar, no todo el mundo hace lo que debe hacer, chillar, enfadarse, lo que sea. Hay mucha cosa dirigida. También las personas parece que van allí a un jugador a musear, las cosas bien o no las haga. Pero no solo en el campo, sino en todo lo que yo. Pero aquí yo lo observo porque he vivido mucho en la grada, en el Estado, y hay personas que se alteran de una forma, pero ¿por qué? Porque no leen opinión, leen crítica. Y eso es distinto, completamente distinto. Muy sabio. Un hombre puede ser, opinar de todo lo que tú quieras, pero una cosa es ser crítico. Para ser crítico, yo por ejemplo no puedo ser crítico de un técnico, porque no soy técnico. Yo no puedo saber si manda a hacer las cosas bien o no. Yo tuve aquí, tuve una experiencia... Yo no puedo saber si manda a hacer las cosas bien o no.